Venga, a romper. Es que destrozan todo, hasta bidones de gas, es que les da igual. Viven a tope, viven a tope. Viven a tope, al límite. Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos acompañando a estos dos personajes en este Lego Jurassic World, a Zack y a Claire, si no me equivoco. Vale, comenzamos repartiendo tollinas a quien no debemos. Perdona, perdona, perdona. Nos teme, ya nos teme, nos teme, nos teme. Yo nunca te pegaría, yo nunca te pegaría. Yo nunca te pegaría. Le hemos arrancado la cabeza. ¿Dónde está? Ya está aquí, ya está aquí. Y todavía no han desaparecido los pedazos de su cuerpo. Y ya ha reaparecido enterita. Vale, genial. Vale, conseguimos una caja de estas de... Yo la llamo las cajas de herramientas, aunque en realidad contienen un montón de huesos y demás. Pero bueno. Vale, aquí tenemos un punto de guardado, perfecto. Vale. Vamos a seguir avanzando. ¿Y por qué va así ahora el pavo? ¡Hostia! Mirad a la derecha, colega. Está el Indominus. Por eso... ¡Wow! Vale, atención. Vamos topes sigilosos, ¿de acuerdo? Pero para pegar una tollina y destrozar todo para conseguir monedas... Sí que nos levantamos. Vamos, muy sigilosos sí. Pero hacemos una de ruido que no es normal. Vale, ¿dónde está ahora? ¡Wow! Está justo detrás de esa puerta. Iba a llamarlo. ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Hola? Ni puto caso. Ni puñetero caso. ¡A la venga! ¡Zasca! ¡A de huello! ¿Qué pasa? Tenemos cuchillo. No creo que mi cuchillo pueda cortar todo eso. Vale, le he llamado Sack a este, pero este es Owen. Vale, Sack es el que está con el niño. Sack es el que está con el niño, con Grey. Vale, como ya os dije en el episodio anterior... Para recordar nombres, soy horrible, tío. Soy horroroso para recordar nombres. Vale, entonces estos son Claire y Owen. Vale, venga. Ahí, tollina, saman, salva. Tollina, saman, salva. Vale. ¿No? Correcto, vale, tú no puedes. Me hace gracia como... Se giran hacia la pantalla y hacen... ¡No! No puedo. Me hace mucha gracia. Vale. Nos ponemos la capa de invisibilidad, pero... Vale, un segundo. Ah, vale. Ah. Ah. Hostia, de susto me acabo de dar. Compongo. Joder, tío. Para una cosa que podíamos hacer. Desgraciado el Indominus. Anda que no hay piezas aquí. Parece peligroso. Bien. Tiene que serlo. Guau, chaval. Pensaba que era como una especie de... Salvando las distancias. Una especie de cinta tan exportadora. Pero era una motosierra gigante. Venga, vamos a destrozar todo esto. Hay que conseguir moneditas. Moneditas a piñón. Ven aquí. Ven aquí, Owen. Que te voy a devolver la que me has hecho... Antes tú a mí. ¡Qué bueno! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! A ver, a ver, a ver. Correcto. Estas florecillas. Vale, esto hay que cortarlo con... Con el otro individuo. Con Owen. A ver si me voy quedando con los nombres. Para llamarlos por su nombre, por lo menos. Vale. Mira, coge esto... Y vamos. Podemos usar esto para llegar allí. Podemos usar esto para llegar allí. Qué explícito es, de todas formas. Podemos usar esto para llegar allí. Vale. ¡Vale, hop! Vamos. ¡Jop! 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 Vale, venga. Destrózalo todo. Destrózalo todo. Destrózalo. A ver, ¿y esto? Nada. No se puede hacer nada aquí. No se puede hacer nada ahí. Bueno, vamos a meternos en el montón de mierda este. ¡Hala! A bucear entre mierda. Se acerca el indómino. Lo tenemos muy, muy cerca. Vale, correcto. Vale, genial. Tenemos otra cajita de estas. Vale, hay un montón de cajitas repartidas por todos los niveles. Y no tenemos apenas ninguna, ¿eh? Ahí va un poco de sabiduría. Los personajes ágiles pueden usar los objetos de Lego, rosas y azules para acceder a nuevas zonas pulsando X. Los personajes ágiles. ¿Tú no eres ágil? ¿No? ¿Hola? ¿No sube, tío? ¿No se balancea? Ven. Ah, tú no eres ágil, Owen. Pero Claire sí. Vale, cogemos esto, cogemos esto. Eh. Pero pulsa el botón. Vale, eso lo manejamos ahora, correcto. Es que tenía toda la pinta de poder usarse de alguna manera. Vale. Ah. Hay que andar listo, ¿eh? Hay que andar listo. Vale, correcto. Venga. Hay que andar listo. Hay que cambiar de personaje y saltar. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Vale, caminamos por esta especie de rocódromo. Que no es la primera vez que lo hacemos a lo largo del juego tampoco. Esto se puede empujar, sí. Vale, correcto. Vale, antes de construir ahí... Vale, ahí tenemos que pasar con Claire. Vale, y poco más. Así que tenemos que cambiar a ella. Y construir esta. ¿Para qué bajas, Tolili? ¿Para volver a subir por la escalera? ¿Te hace ilus? ¿Te hace ilus subir por una escalera o qué? Este palea, toma por culo. Venga, vamos. Arriba. Arriba. Sube. Ya te digo, chaval. Ha faltado un pelo. Venga, a romper. Es que destrozan todo. Hasta bidones de gas. Es que les da igual. Viven a tope. Viven a tope. Viven a tope. Al límite. Vale, se abre esa especie de puerta. Bueno, se abre. Se destruye. Completamente. Vale. Avanti. A ver, que no veo nada. Ya había cosas que se podían destrozar. Parece que se ría. Oh, qué pesado eres, tío. Qué pesado eres. Joder. Que el primer susto me lo he comido. Desgraciado. Oh. Vale. Espera un momento. Vale. A ver si así podemos pasar. Dios, es que le daba un... Le daba una tolina en la boca. Al puto Indominus, colega. De verdad, eh. No. No. No rompe el camuflaje para destrozar esto. Uf. Qué cerca lo hemos tenido, tío. Qué miedito. Venga. Rompe. Rompe. Muévete. Muévete. Pero no podemos pasar por aquí. No. No podemos pasar, tío. Uf. Uf. Qué miedito da. Uf. Qué miedito da. Venga. Vale. Nos faltaba por destruir ese bidón. Para poder construir esto. Es como una bomba gigante. Como una bomba de fuelle gigante. No. Ah. Quita. Quita la puta esta. Copón. Eh. ¿Cómo lo hago funcionar? Ah. Vale. Vale. Bueno. Vamos a gasear. Pero bien gaseado, eh. Hala. Hasta luego, majete. Vale. Venga, Claire. Te toca. Your chance. Hala, venga. Oye. Márcamelo. Pero ¿por qué está acojonada? Si ya no está el dinosaurio. Oye, pero marca. Joder, tío. Pero. Pero marca. Es que me acerco. ¿Por qué? Joder, tío. Ya le ha costado, eh. Es que me lo marcaba y a continuación desaparecía. Otra vez. Está por aquí el Indominus, tío. Eres muy pesado, eh. Eres muy pesado. Vale. Tú no puedes. Venga. Fabrícame ahí algo. Que tendrá que venir para este lado. Eso es. Tendrá que venir para aquí el amiguete. Vale. Venga, 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 venga. Vale. Vale. Vaya escondite, tío Con un tiesto en la cabeza Llame a contención Que manden todo lo que tengan Lo encontramos Al sur del valle de Girosferas Espere, ¿están siguiendo al dinosaurio? Sí, traiga aquí a contención Qué remedio, chaval ¿Siguen al dinosaurio? Vale, nivel completado Juego libre desbloqueado Vamos, sumamos puntos Perfecto Vale Vale, nos hemos quedado Nos hemos quedado a poquito Bueno, 88% Vale, minikit Vale Y ámbar, pues no lo hemos encontrado La verdad que no sé dónde cojones Están escondidas todas las piezas, tío Continuar historia Vamos a seguir un poquito más Vamos a avanzar un poco más Vale, aquí tenemos al niño Vale No, 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 no Espérate, espérate Que hace un niño conduciendo Venga Vamos a coger primero Todas las moneditas que podamos ¿Podemos volver hacia atrás? No jorobes Hostia, pues un vistazo Ya voy a dar yo a esta zona, eh Yo Tío, no puedo dejar esto así Claro, es que Y si el camino es este Y si el camino es este No, el camino tiene que ser este Yo creo que el camino Tiene que ser este, tío No sé Es que no sé, tío Estoy en duda ¿Cuál es el puñetero camino de verdad? Vale, tenemos que venir con un Lo diré Pero cierre, raptor Vale Entonces el camino no es aquel Aquí tenemos que entrar con el niño Supongo Y tenemos que buscar una llave Entonces Permitidme La licencia de trastear un poquito esta zona Para conseguir moneditas Que me gusta mucho conseguir monedas Tengo vicio con lo de conseguir monedas Y destrozarlo todo Uff Te iba a dar Pero te has librado por los pelos Vale Esto no hay Hay que venir por el dinosaurio ese Vale Esto sí lo podemos destrozar Perfecto Esto también Genial Esta es planta Qué planta más fea, tío De lejos parecía un puto erizo O algo así Vale Destrozado Venga Y estas han quedado en el aire Venga Perfecto Vale Destrozamos toda la vegetación Hostia Pero este camino es inmenso Llegaremos a algún sitio O sea Es que no llegaremos a A muy buen puerto La misión hay que seguirla por el otro lado Pero es que La curiosidad me puede, tío De ver a dónde vamos por aquí Y de conseguir sobre todo Un montón de monedas Venga, 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 venga Venga Vale Cógelo todo Cógelo todo Todo Que no se quede nada En la medida de lo posible, claro Si me para coger También todas y cada una Esto es eterno De aviary El aviario Y podremos Visitarlo Supongo Pero bueno Llegamos a este punto No me voy a entretener, eh Aquí sí que no me voy a entretener Porque si no Esto puede ser Eterno Vale Ahí hay otra puerta Pero Uf Lo vamos a dejar, eh Vamos a dejar este camino Vamos a ir hacia atrás Vamos a ir a la misión Que tenemos que seguir Porque si no Esto se hace eterno Pero es que, tío Lo de conseguir monedas Es un vicio Auténtico, eh Destrozarlo todo Para sacar las monedillas Que encontramos por ahí sueltas Uf Venga Ahora sí Vamos corriendo Vamos hacia atrás Cogemos las que nos hemos dejado Por aquí tiradas Esto se ha quedado entero Destrozado Perfecto Vale Esto Venga Moneditas para la hucha Venga Que ya llegamos Sí Me he dejado atrás Un arbustito Que se podía romper Me he dado cuenta Pero es que no quiero Entretenerme tampoco Demasiado Que bastante Me estoy desviando De la historia Por cierto Venga Ahora sí Vamos a Creo que teníamos que Esto se puede romper Vale Creo que tenemos que Entrar por ahí Correcto A ver dónde vamos a parar Aquí arriba Vale Rompemos esto ¿Estará aquí la llave? Pues sí La tenemos Vale Bajamos de un salto Y abrimos la puerta Vale Qué sofisticado Para abrir una llave Para abrir un candado Perdón Vale Continuamos nuestro camino Podemos ir con el coche Pero es que prefiero ir andando Para coger todo lo que podamos No hay que agradecer A ti a Claire Estas estupendas vacaciones No va a pasar nada Creo que veo La puerta En la vuelta Al lago Va Vale Cogemos todo lo posible Cogemos todo lo posible Cogemos todo lo posible Venga Moneditas 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 Que me mola Vale Y tenemos que ir Por una puerta Que el que ha dicho De acceso al lago Que será esa Allí enfrente Ese portón gigante Que vaya portón Por cierto Tío Y me sigo acordando Del puñetero Me sigo acordando Del puñetero Triceratos Que hemos dejado Ahí con hambre Hace ya unos videos En el parque Y esto Le dimos Que le dimos Lo primero No me acuerdo ¿Qué tal una manita con la puerta? Hola Si hombre ahora mismo Si los niños Pues es completamente cierto De verdad que los niños nacen ahora sabiendo manejar una tablet, un smartphone, un ordenador y lo que les eches Son jodidamente listos Son jodidamente listos Chaval Vale Tenemos que venir aquí Niño, ven aquí Niño, ven acá para acá Niño Ven aquí Que te estoy hablando Que te hablan los mayores Venga Arriba Ala, pues mira Así uso yo la tecnología ¿Cómo te has quedado? Pasa, tío What the fuck No, no Si sabía yo Venga Ahora Copón Vale, ahora sí Vamos, sac Venga Ah, hostia, limpia Con la llave inglesa Así se arreglan las cosas Venga Un golpe por aquí Un apretón por allá Santiago Manitas Si, si Es apropiadísimo Si No toques el cristal Crucéis las barreras O llaméis a los dinosaurios La seguridad es primordial Nos habla como si dijésemos realmente En la isla En el parque Una de las características Más inusuales del dilofosaurio Es el par de crestas En su cráneo De eso proviene su nombre Que significa Lagarto de dos crestas A eso El dilofosaurio Dilofosaurio Ahora me acuerdo No necesito al parque Hola ¿Hay alguien? Hoskins De Ingen ¿Sabe por qué estoy aquí? Llevo dos años Trabajando en un uso Para esos raptores Voy a ser lo más claro posible En esta isla No se va a soltar Ningún velociraptor Bien, jefe ¿Qué va a hacer ahora? No necesitamos a nadie Tenemos localizado el objetivo Al sur del aviario Inicien la operación Que chulo Guau chaval Guau chaval La que ha liado ¡Arriba! Y coge unas hojas Y se esconde con las hojas ¡Qué grande! Guau, causa absoluto En el parque ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Listos para correr? ¿Vamos? ¿Qué remedio? Pero yo En vez de correr Me lo voy a tomar con calma Como siempre ¿Y cómo pasamos A los teranodontes? ¿Y a los dimorfodontes? Teranodontes Dimorfodontes Joder Con los putos nombrecitos Ahí detrás Algunas monedas sueltas ¡Qué hostia le he dado A la pobre mujer! Perdone señorita Quería romper Un par de cosas Que he encontrado Por el suelo Y sin querer Le he dado una tollina A usted Disculpe Oye O te das 10 pavos O te das el pino ¿Eh? Hay que ayudarle ¿Y cómo le ayudamos? A los personajes Pueden gritar Y romper el cristal De Lego Mantener pulsado Círculo Joder Qué poder más extraño Colega Se asustan Con sonidos Muy fuertes Vale ¿O música? Oye ¿Qué? O música Vale Entonces Espérate ¿No? Aquí Estos Vale 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 No eran los del escaparate Eran los de la puerta Y aquí ahora Podemos usar esto La gran mola Esta Atención Que desde dentro Estamos rompiéndolo Fuera Es que ha dicho Que podemos usar Sonidos fuertes O música Vale Mira Están las cajas Registradoras El mostrador Todo Aquí no queda Títere con cabeza Vale 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 Ven aquí Ven aquí Venga Golpe Atornilla Golpe Atornilla Vale Genial Ya tiene Ya tiene corriente La gran mola Cuidado Nada de acercarse A la ¿Cómo pasamos? No Espero que podamos Como mola la música Vamos Por aquí Vale Vamos a destrozar Un poquito Las cosas Estas Vale Venga Vale Esto no Esto no Esto no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Mientras estos hombres Nos estén cubriendo Ni tan mal No creo No creo que esos dinosaurios Nos dejen pasar Esto nada Mira este aquí dentro Copón Está ahí dentro Se ha metido el dinosaurio Ahí dentro Oye 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 Con calma Con calma A estos sí que hay que darles A estos hay que darles A estos hay que darles A puñetazo limpio ¿Os imagináis luchar contra un dinosaurio A puñetazo limpio? Bestial Y una batalla completamente perdida Por supuesto Atrapado Amiguete De ahí no sales O eso quiero pensar Vale Aparece arriba A la derecha Lo que está ocurriendo Con Con los demás Vale Nasty De plasti Oh Pedazo Pajarraco Colega Pedazo Pajarraco Tío Vale Un segundito Un segundito Vale Eh Uf Aquí no podemos pasar Ojo Pues es que entonces Si en el otro lado Está el pajarraco Ah Cuidado 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 Y aquí está El suelo electrificado Joder tío ¿Por qué vienen siempre A donde mí? Niño Pégale Pégale al puto dinosaurio Niño Esa es cobarde O que si le pego Una bomba o no Ni de coña Que vienen más Que vienen más Que vienen más Que vienen aquí 15 y la madre Copón Oh tío Es que aquí no podemos Pasar No No podemos pasar Bien visto Tío Pero como tenemos Que pasar al otro lado Una puñetas Pasamos al otro lado Como tenemos que pasar Tío Como tenemos que pasar Ah joder Vale 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 Ah un rocódromo Perfecto Vale Ven aquí venga Perfecto Pensaba que había que venir Por el otro lado Vale perfecto Perfecto Va rulando Va rulando Va rulando Vale venga Tiene que venir Claire Si no me equivoco Venga Oh me equivoqué ¿Cómo? Pero ¿Por qué? Vale hay que esperar A que Vale Culpa mía Le estaba dando Antes de tiempo Mucho antes de tiempo Hay que esperar A que muestre Toda la secuencia No puedes Según te va mostrando La secuencia De tres botones Wow Un holograma Mientras te va mostrando La secuencia De tres botones No puedes ir pulsando Tienes que esperar A que muestre la secuencia Y cuando han desaparecido De pantalla Pulsar Yo estaba haciéndolo Sin que terminasen De desaparecer Wow Venga Grey Venga Construir Venga Supongo que eres tú La artista ¿No? ¿O no? Correcto Correcto ¡Oh! ¡Me nos salta! ¡Hopenka! ¡Oh! Vale Bien Perfecto Vale ¡Hop! Venga Destrozamos estos Estas señales Y avanzamos Tío 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 ¿Pero por qué? ¡Qué pesados! ¡Joder! Destellos Vale Pues ahí tiene que ir el niño Y hacer una foto Sí Venga Vamos Guau Como se rompa eso El chispazo que se pega Es monumental Niño Deja de hacer el tonto Venga Foto Sonríe Que tollinas Acaba de dar Vale La llave Para la puerta Que tenemos justo ahí Al lado de la llave Supongo Venga Rompe 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 Tío Qué caos La peña corriendo Los dinosaurios Volando detrás de ellos Guau Imaginar vivir una situación así Es el horror Vale Aquí Correcto Vale Y salimos arriba En la Pequeña jotea No se puede romper Mira la peña Corriendo todos Despavoridos Hay un montón De gente igual Por cierto Hay un montón De negritos Iguales Vale No ya sé Que tú Ahí no te vas a meter Niño Vale pues aquí Y hemos venido Solo para esto Que ya sé que no quieres Niño No seas Pesado y cansino Un segundito Vale Vale Bien Aquí tenemos que bajar Supongo que no queda más remedio Joder con los dinosaurios Qué pesaditos Tío Pero cuántos hay Vale La llave está en el suelo Y viene un dinosaurio por detrás ¿Y esto qué es? Un teranodón Un pterodáctilo Venga Han matado A Clef No me jodas Qué guay Nos dan puntos Por esto Pero aunque no era el momento De entretenerse Venga La llave La llave Quita Bicho Quita Bicho Quita copón Venga Vale Giramos Giramos suavemente Cuidado que viene un dinosaurio Dos Estamos por detrás Venga A romperlo todo Punticos Punticos Quiero punticos Punticos No dan nada esto Venga Hombre What the fuck Vale Perfecto Vale Vale Siempre estas tareas secundarias Y estos minijuegos Entre comillas Minijuegos Son sencillitos Realmente son juegos Que no pretenden Complicarse mucho Y es lo bueno que tienen Que para ratos de distensión Pues están muy bien Gua chaval La que han liado Arcade Vale Tenemos que salir Perfecto Vamos a destrozar Estas recreativas Antes De salir de aquí Quita copón Vale Aquí no podemos venir Con estos dos Vale Salimos fuera Venga Supongo que seguiremos Afrentándonos A algún dinosaurio Que no tardarán en venir Ah mira Hablando del rey de Roma Aquí había uno Intimidando a esta pobre mujer Vale Le pegamos a través de la pared Venga Ala Muere Pesado Cojón Venga Desfrazamos todo Desfrazamos todo Ya puestos Total La factura ya nos la van a pasar Con el caos que se ha formado Quien va a decir Que hemos sido nosotros ¿Eh? No se puede pasar Por el fuego Vale Hay que pasar Pero no se puede pasar Por el fuego ¿Y eso? Ah vale 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 Sin más Vale A ver Tío Si has pasado para la izquierda ¿Por qué no puedes volver Hacia la derecha? Me pregunto yo Es que aquí hay algo Tío Venga 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 Entonces Tendremos No Vale Si no podemos pasar por aquí Tenemos que Volver A estos Por lo menos De momento Vale Joder Granda que no hay aquí Bichos Tío Ven aquí No huyáis Cobardes No huyáis Bellacos Deja al niño Como pega ¿Eh? Como pega La pava esta Macho Como pega Con el grito Joder Con el grito Me llevan por delante Tío Ah Fuera Fuera Venga Todos Todos A tomar por saco Todos Vale El puesto de Perritos A tomar por saco Menudo caos Que hay formado Tío La peña gritan Vale Correcto Pues aquí tenemos La solución A nuestros problemas Vale Giramos la válvula Y hay que apagar Ese fuego Como sea Vale Venga Vale Coge las moneditas Vale Y ahora Vale ¿Cómo lo giramos? ¿Cómo lo giramos? ¿Con la válvula? No Ah Vale Así 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 Con fuerza bruta Ni válvula Ni nada Con fuerza bruta Perfecto Perfectísimo Vale Camino desbloqueado Te vas a quedar Sin café Bonita Bueno No 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 Y No worry, voy hacia usted. Mala idea. El tal Hoskins está al mando. Tiene un plan demencial para usar a los raptores. Vamos a desplegar un nuevo equipo. Nunca han estado sueltos. Es una locura. Usted ya no tiene nada que decir aquí. Recuerde que trabaja para mí. Si se hace, se hace a mi modo. Calma. Calma, bravo. Buah, chaval. Arreglan un roto con un descosido. Hostia, Pedrín. Aquí la peña flipa con las salchichas, eh. Han encontrado algo. Joder, otra vez, tío. Buah, chaval. Vaya caos que se ha formado en un segundo. Vale, punto de control. Vamos a grabar la partida aquí, ¿de acuerdo? Vale. Guardar y salir. Y lo vamos a dejar aquí. Este capítulo lo vamos a terminar aquí. De nuevo vuelve a aparecer el Indominus. Que es incansable el bicho. Incansable. Entonces, lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado.